Hola diáteros, vamos a tomar películas, bien la hora, vamos a parar en este momento, hoy regresa Panelys, porque en poquito, un año después, porque poquito menos del mes es su boda, sí, entonces se vino ya antes, y luego como en dos semanas, llega Ryan, y ya estamos todos, pero venimos ahorita a recibir a Valery, sí, llega por allá, llega por allá, por allá no entiendes, no, ahí está, sí, llega, me encanta porque está de por todo, me lleva una salchicha, nomás un pasillo, no te pierdes para nada, pero bueno, ya viene volando, falta poquito, ya casi llena, y ahorita que llegue, ya hago para que van como mi tía llora, de la felicidad, no, André, ¿quieres decir? hola, hola, ¿cómo están? viajeros? vean, por aquí va a llegar, qué botán, y luego, en, creo que es 19, 20, ¿la buena? no, hoy es 20, ¿no? sí, hoy es 20, en un mes y tres días, vamos a volver, porque llega Alejandra, y mi hermana, y mi chica, mira, 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 mira ¡Llegó! 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 Perfecto ¿No le trajeron comida? ¡Llegó! 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 ¡Gretis! ¡Una sorpresa! ¡Háblale! ¡No te ves! ¡Gretis! ¡Oh! ¡Llegó! ¡Hay save, Hermana! ¡Ay! ¡Su mamá! ¡Ella es más emotivo que el mío! Si es tu mamá, si es tu mamá la que te dejó, si es tu mamá, oye, la que te abandonó. Por un hombre. Es una pelójana, ¿quién te peló? Dice la bruja mala. ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay! ¡Mira, es gratis! Creo que yo no soy la que yo. ¿Tú es que no? Creo que yo no soy la que yo. ¿Tú es que no es lo que yo? ¡Ay, qué guapa! ¡Mira, es gratis! No llores, gratis. ¡Ay, es gratis! ¡Holi! Bueno, esa fue la bienvenida de Valeria. Fuimos por ella, nos ayudamos, fuimos a ser pendientes de su boda. Y ya. Fue todo este día. Pero el día siguiente fuimos a Valeria porque Luchito se presentó con su escuela e hizo un baile. y obviamente lo grabamos y aquí está para que lo vean Hoy se presenta el desarrollo de habilidades musicales y artísticas y recibamoslo con un fuerte aplauso a Primero y aquí está 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 y aquí está